¿Cuál es la diferencia entre cantar una canción popular y cantar una canción de teatro musical? A veces nos pasa cuando hacemos teatro musical que de repente contratamos a un actor que nunca ha hecho teatro musical o a un cantante que nunca ha actuado. Siempre tienen una concepción de lo que debe ser cantar y se olvidan que tenemos que contar la historia, que lo más importante es contar la historia. Puede ser que canten muy, muy lindo, pero no se trata de eso, se están olvidando del trabajo que se tiene que hacer. Y esto es algo que lo luchan mucho, por eso les insisto en que por favor sigan los pasos que les estoy dando acá. Saquen la letra, busquen la partitura, trabajen el monólogo y todos los pasos que les vamos a dar a seguir. Entonces, les pongo un ejemplo muy simple. Les voy a enseñar después cómo tiene que hacer el trabajo, pero pensemos en una canción popular. Súper simple, repetitiva. A ver, échame la culpa de Luis Fonsi. ¿Cómo es? No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, échame la culpa. Ok, esa es una interpretación popular. Si yo estoy en un concierto, es muy divertido, él también lo hace, es un genio. Olvídate, y esa canción está buenísima. Pero, ¿qué pasa si yo pongo esa canción en una obra musical? Yo tengo que justificar cada palabra. Tengo que justificar por qué dice, no eres tú, no eres tú, no eres tú, tres veces. No puedo simplemente decir, no eres tú, no eres tú, no eres tú. ¿Quién habla así? Que si yo te digo, no eres tú, tres veces, hay una justificación atrás. O sea, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, échame la culpa. Cada cosa tiene que ser. Entonces vamos a aplicar eso ahora a esta canción. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, échame la culpa. ¿Ven el cambio? Eso lo vamos a enseñar ahora y vamos a hacer mucho más específico. Esto ha sido una cosa muy rápida, pero para que se den un poco la idea de cuál es la diferencia de cantar una canción popular a cantar una canción en teatro musical y la metodología. No estamos en un concierto, tenemos que contar una historia. El personaje está hablando a través de la letra, él está expresando o ella está expresando a través de la letra de la música. Y la emoción que tiene es tal que lo tiene que cantar. Estoy muy contento que hayan decidido tomar este curso. Me encantaría poder prepararlos para hacer una audición. Tengan la seguridad vocal e interpretativa para esta o también para presentarse a un escenario, en sus redes, en su casa, con sus amigos. Pero nuestro objetivo principal será hacerlo de manera profesional.